¡Hola! Somos de Creaciones Kevari y este es un sorteo de agradecimiento por los 20.000 suscriptores y los premios serían estos. Lo primero sería este peluche de corrida kuma, mide 23 centímetros y está disfrazado de piña. Lo segundo es este pequeño bolso de mano con animal print de zebra. También estos stickers, unos de postres y unos de hello kitty. Lo siguiente que vamos a regalar son estos borradorcitos. Primero este par que son rebanables, este un quiquito y este una galletita. Después este que es una sopa miso, esta rebanada de queque o pastel, esta pixita, un par de corn dogs, esta tacita con espuma, un corazón y otra tajada de pastel y un pandita. También vamos a regalar decotape que está con diseños. Este que sería de una conejita. Este. Y este de charme en kitty. Y por último va a ser este bolso que está bien grande de Alice en el País de las Maravillas. Así. Y por dentro tiene otra pequeña bolsita en rosado para guardar cosas como el maquillaje o el celular. Ahora, ya que mostramos los premios para este sorteo, les vamos a decir los reglas para entrar en este. Número 1. Estar suscritos al canal. 2. Dar like a la página de Facebook. 3. Darle like al video. 4. Compartir el video. Al hacer esto, tienes que ponerlo en público para que así podamos verificarlo. 5. Tienes la oportunidad de aumentar tus posibilidades de ganar, ya que si una o varias personas comentan y ponen tu nombre, duplicarías o triplicarías dependiendo de la cantidad de personas que comenten en tu nombre. 6. Decir de qué país eres, tu nombre, si eres mayor de edad o tienes pienso de tus padres. Y también decir cuál video es el que te ha gustado más. 7. Fecha del sorteo sería el 30 de septiembre de 2015. Y por último, el ganador o la ganadora se irá por Facebook. Este tiene tres días para reclamar el premio. Si no lo hace, el sorteo se volverá a hacer. Espero les hayan gustado los premios. Y que se aniven a participar. Pura vida. Thanks for watching. ¡Suscríbete al canal!